Buenas tardes, saludos, aquí andamos chambeando, aquí vamos por ahí por las cumbres de Matrata, hay para Villahermosa, acá venimos de la parte de Nogales y vamos para allá para Villahermosa, claro que sí, saludos. Me tiene loco su trompa y su mirada, y fue esperando que aparezca por la calle, con su cadencia el caminar como se mueve, y ver al viento su pelo en su altar, y al sol que pinta su siluete en las paredes. Porque tuviste que cruzar ante mis ojos, tú sabes bien que yo no mido consecuencias, me pide un ciclo como quien se cae a un pozo, que en ese abismo yo no sé ni qué me esperas. Mi naturaleza yo no sé por qué le dices, tanta belleza una mujer son chingaderas, de la cintura para arriba es una virgen, y para abajo una potranca de carreras. ¡Ay mamá! ¡Dame! Que tu pandeos su trompa y su corazón, tu nombre su Cintura, y aunque miren la voz大丈夫 en las paredes. ¿Por qué tuviste que cruzar ante mis ojos? Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me pide un cico como quien se cae a un gozo Que en ese adismo yo no sé ni qué me espera Naturaleza, yo no sé por qué le diste Tanta belleza, una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Oye, es el ritmo ¡Gracias! ¡Gracias!